¡Suscríbete al canal! Así que vamos a empezar a avanzar, a ver que nos encontramos por aquí Aquí no parece que no vayan a salir muchos enemigos, de momento Voy a dar una vuelta, que vaya a quedar un tesorito por aquí, que no creo, pero bueno Tan pronto Elena sigue con su cámara, dándole por culo a Drake Eh, mira esto Aquí hay algo La Esperanza navegó desde el Callao, Perú Llevaba 800 lingotes de oro, 1200 de plata, esmeraldas, máscaras de oro, ornamentos Caray, son documentos del siglo XVI Vas a ser algo más que un simple ladrón de tumbas Mira esto Estatua de oro, peso 20 arrobas Son unos 230 kilos, tiene que ser eso Vaya Ahí lo tienes Es la última notación ¿Alguien especial? ¿Qué? Uy, que se pone pelosa Sí, supongo que sí Te creía más del estilo de una mujer en cada puerto ¿Qué más quisiera? No, esto era el anillo de Francis Drake Algo así como una herencia ¿Sig Parvis Magna? La grandeza nace de pequeños comienzos Será su lema Mira la fecha 29 de enero de 1596 El día después de su supuesta muerte Espera, ¿qué son estos números de aquí? Coordenadas, justo en la costa de Panamá Ah, así descubriste el ataúd Sí, eso es Mira, Drake dejó esta pista para localizar el sitio exacto del enterramiento Para alguien lo bastante listo como para entenderlo Buen intento Pero te recuerdo que buscamos un barco Me temo que esto es lo máximo Que vamos a aproximarnos a El Dorado Bueno, aquí tenemos ya la historia del anillo que lleva colgado De dónde proviene Y nos ha servido para ver también que Elena se ha puesto un pelín celosa Así que bueno, vamos a seguir a ver qué nos encontramos A lo que tardan en salir enemigos de estos Si antes lo digo A ver, Elena se nos deja sitio Se había puesto ahí en la pared No sé si tengo granadas Bueno, aquí sí que hay Se nos van a ver muy bien Un sustituto Estaba quedando sin balas Bueno, parece que le hemos dado en todo el cabezón Ha muerto enseguida Bueno, vamos a recoger las balas que hay por aquí Que la ametralladora apenas tengo Coño, si estaban aquí Ahora Bueno, voy a cambiar de momento A la ametralladora pequeñita Aquí está la escopeta de cartuchos Pero de momento no me interesa Aquí hay un saliente para poder saltar Pero esto nos lleva a la parte de abajo Que es de donde hemos venido Bueno, aquí hay un trasto de estos Para activar Supongo que abrirá esta puerta Bueno, recojo las balas Y seguimos con Con el trasto ese Activarlo A ver qué abre Aquí hay la pistola No nos interesa De momento Bueno, vamos a seguir Vamos, Helenita Ven conmigo Hostia, es que no sé Si cambiara al pistolón este Cago en todo Puta, se cierra Va a ser rápido Venga, pasa, Elena Pasa, pasa, pasa No veo ningún barco, Nate Parece que hemos perdido la ocasión No, ahí está Al otro lado del puerto Vamos ¿Sabes qué? ¿Por qué no espero aquí? Y tú Das media vuelta Y vienes a buscarme Qué perra y gandula es Nada, dice Sí, los pajaritos Y el mar Ay, a saber Qué trama está, muchacha Seguro Mucho que le levanten la manita Con la cara apaga, muchacha Bueno Bueno, a saltar Uy, uy, uy Esto se cae Arriba Guay Ya me están disparando ¿Qué está por aquí? No parece que quede ninguno más así no veo dónde está vale, ya lo veo bueno, ahora sí me ha muerto uy, que no llego bueno, aquí hay otro dispositivo de estos con mecanismo esto tiene toda la pinta bueno tiene toda la pinta de que van a salir un montón de enemigos pero como veis aquí termina el capítulo 10 la oficina de aduanas y empieza el 11 que se llama atrapado así que de momento lo voy a dejar aquí muchachos como siempre no olviden comentar y compartir like y suscribiros al canal muchas gracias y nos vemos en el siguiente adiós